Buenas noches, desde la comunidad de Talanga escribe don Terencio Aguirre diciendo que él nos escucha todas las noches, nos envía un relato impresionante sobre un suceso que se originó hace muchos años en aquella comunidad. Allá por el año de 1945, un grupo de jóvenes de la capital habían planeado visitar la comunidad de Talanga porque querían conocer su historia, sus personajes, su cultura, sus costumbres y sobre todo su gente. Álvaro Núñez era quien estaba organizando el viaje, así que con sus compañeros hicieron los preparativos porque en aquel tiempo el transporte era muy difícil debido a las vías de comunicación. Bueno muchachos, creo que tenemos todo listo para nuestro viaje a Talanga. Lo que más me mueve ir a ese lugar son algunas historias de esas que parecen increíbles y que me han contado gente que viene de aquel lugar. Sí, pero lo que más nos interesa es la historia, la gente, las costumbres, ¿no? Así es, Carmen. Todo eso. Pero también hay que investigar esas cosas que son propias de nuestro folclor. Claro, lo importante es eso. A mí me parece interesante eso de conversar con la gente de los pueblos para conocer sus creencias, su manera de ver la religión y los espantos que de vez en cuando aparecen en nuestros pueblos. Vos, Nora, vos, Dora, ¿qué decís, Dora? Bueno, si vamos a viajar a ese lugar tenemos que interesarnos en todo lo que podamos escuchar y ver para así hacer un buen resumen de estudio. ¿Qué les parece? Ay, sí, pero me parece perfecto. Pero de todos modos, yo insisto más en conocer la historia y las costumbres. Bueno, ya saben que mañana muy tempranito todos nos vamos a reunir aquí en mi casa. Vamos a hacer el viaje, ¿entendido? Perfecto, muy bien. Aquí nos vemos. Muy temprano se reunieron para viajar a Talanga. El viaje fue largo y cansado. Pero al fin lograron llegar. Poco después se instalaron en la casa de una señora llamada Rosario, a quien todos conocían como Doña Chayo. Ella los atendió muy bien, los acomodó en una humilde habitación y luego les sirvió de comer. Y dígame, Doña Chayito, ¿con quién mantienen ustedes más comercio? ¿Con la capital o con los pueblos vecinos? Bueno, traemos cosas de la capital, pero hacemos comercio con los pueblos cercanos y también con la gente de Cantarranas, que viene mucho por estos lados. Ah, oiga, ¿y a qué se dedican los habitantes de ese lugar, Doña Chayo? Bueno, aquí la mayoría al cultivo de maíz y al cultivo de los frijoles. Ah, ¿y a qué más? Ah, bueno, también a la crianza de ganado, siembra de legumbres, también hay café que traen de las montañas. Por lo menos tenemos un buen río que nos provee de agua, aunque con el tiempo, según dijo un señor que vino por aquí, es posible que no tenga mucha agua. Bueno, son cosas que se dicen por ahí. Ajá, Doña Chayo, ¿y en qué creen aquí? ¿Creen en fantasmas? No te digo lo que preguntas, no le hagas caso, Doña Chayo, que esté paso obsesionado con los fantasmas. Bueno, pero es que hay que preguntar, ¿qué sabemos si por aquí hay un fantasma famoso? En lo que pregunte, bueno, pues aquí se cuentan muchas cosas de miedo. ¿Y cómo cuáles, Doña Chayo? Pues ahí en la entrada del pueblo se agarraron unos amachetazos, unos hombres que venían de la aldea de Quebradas. Dicen que venían tomados y que por causa de una mujer discutieron y se agarraron a amachetazos. Los dos se murieron, pero eso fue hace varios años. ¿Y qué es lo que cuentan, Doña Chayo? Que a veces se oye el chililín de los machetes a medionoche, después unos quejidos. Por eso es que la gente de estos lados poco camina en la noche. Por ese camino que va por las Quebradas, porque a todos les da terror. ¿Eh? Eso sí que está interesante. ¿No les parece, muchachos? Bueno, a mí ya me llamó la atención ese tema. Yo sabía que te iba a interesar. Ah, Doña Chayo, ¿y qué más se cuenta por aquí? Pues se dice también que en Semana Santa se ve una procesión de difuntos que viene a medianoche hasta la iglesia. El cura dice que todo eso es mentira, pero el sacristán ha visto la procesión y dice que el señor cura miente para no alarmar a la gente. Pero, bueno, son cosas que pasan. Ya he oído algo de esa procesión de difuntos, pero no solo aquí aparece, sino que en diferentes lugares del país, fíjese. A mí me dijeron que aquí en Talanga también aparecía el hombre sin cabeza. Una señora que vive en San Ignacio y que antes vivía aquí en Talanga, lo vio una vez por el mismo camino que va a las quebradas. Pero lo que se dice es que uno de los hombres que se agarraron a machete y que fue decapitado, desde entonces se fue Doña Lidia para San Ignacio. ¿Y usted la conoce, Doña Chayo? ¿Cómo no? Sí, sí, fuimos vecinas. Bueno, vamos a ir a dar una vuelta por el pueblo para platicar con la gente. Le agradecemos mucho, Doña Chayo, toda esa información. Ya saben que estoy, pues, a sus órdenes. Qué interesante eso que nos ha contado. Ah, qué feliz. Vamos a tratar de averiguar más sobre el tema. Queda muy lejos el aldea de las quebradas. Bueno, está un poquito retirado de aquí, pero... bien si se van a pie, descansando sus ratitos. Ahí hay muchos árboles que dan sombra y pues van a llegar rápido. Bueno, pues, no sería mala idea ir por ahí, antes de regresar a la capital, ¿verdad? Sí, porque... Sí, esa gente sabe muchas cosas y les pueden ayudar. Vamos, pues. Anduvieron entrevistando gente sobre las costumbres, su manera de ser, de vivir, sus relaciones con los demás pueblos y del trabajo que realizaban día tras día. Así regresaron a la casa, haciendo los más diversos comentarios. Ay, pues, a mí me fue bien porque hablé con unos auxiliares que me contaron que aquí todo es pacífico, que no hay ladrones y muy raras veces se comete un hecho sangriento. Y me fueron a enseñar los cultivos y hablé con mucha gente laboriosa. Pues, yo puedo decir lo mismo. Además, la gente al principio se mostró un poco huraña, vos sabes, como la gente de los pueblos. Pero cuando les dije que nosotros éramos estudiantes, nos prestaron su colaboración. Bueno, también me regalaron algunas frutas para que las disfrutáramos todos. Miren, qué naranjotas esas. Agarran, muchachos. Aquí hay un cuchillo y sal que me dio doña Chayito. Gracias, gracias. Ajá, Álvaro. Ah, qué buena gente es esta doña. Tuvimos suerte de encontrarla gracias a la recomendación de un maestro que la conoce. Ay, sí, es muy amable la señora. Ajá, muchachos. ¿Y ustedes qué investigaron? Bueno, ustedes saben cuál es el tema que a mí me gusta. Sí. Así que anduve investigando lo del azor o de esa gente que venía de Quebradas y que se mataron a machetazos. ¿Y qué averiguaste vos? Ay, bastante. Ajá. Bueno, resulta que uno de ellos, llamado Felipe, tenía una mujer bonita, pero coqueta. No respetaba al hombre. Se reía con cualquiera y se dejaba enamorar. Por cuentas, un amigo de él, llamado Juan, se enamoró de la tal mujer. Ya me imagino el lío que se armó cuando el hombre se dio cuenta. Y es que esta gente de aquí no amaga según lo que he oído. Son pacíficos, pero si los buscan, los encuentran. Ajá, y al fin, ¿qué dijeron de los hombres esos que se mataron? Bueno, pues, ese día se fue la mujer para Quebradas con el llamado Juan. Y no sabían que Felipe estaba allá esperándolos. Sin embargo, no les dijo nada. Ah, entonces, ¿cómo fue que se emborracharon y llegaron hasta aquí vos? Bueno, bueno. Resulta que él no les dijo nada. Pero los invitó a beber. Ajá. Así, se vinieron de Quebradas y llegaron a Talanga. Y en la media entrada, se pusieron a discutir. Y antes que nada, Felipe agarró su machete y le abrió la cabeza a la mujer, matándola inmediatamente. Sí, luego se agarró con Juan y los dos se mataron. Uno de ellos le voló la cabeza al otro. Qué barbaridad. De ahí, llegaron las autoridades y los sepultaron casi en el mismo lugar. Dicen que allí hay unas cruces. Son tres cruces. Qué extraña historia. Pero ellos son los que aparecen a medianoche. Bueno, eso es lo que se dice. Ay, me encantaría ir a conocer ese lugar. Bueno, ¿y por qué no vamos mañana a Quebradas? De verdad. Y averiguamos cómo se inició el pleito hasta llegar aquí. Ahí deben haber testigos, mi marido. Sí, a mí me encantan las aventuras. ¿Por qué no vamos? Bueno, alistémonos y nos vamos mañana. Ah, pero eso sí, hay que caminar bastante. No importa. Platicando, los caminos se hacen cortos. No es mala idea ir a ver qué otra cosa encontramos en la Quebrada. Pues ahí deben existir otras historias de esas que les gustan aquí al amigo Álvaro. Bueno, pues, la vamos a encontrar. Interesantísimo. Se fueron para la aldea de Quebradas y ahí comenzaron a investigar los casos que ocurrían. Se dieron cuenta que en ese lugar la gente se dedicaba a quemar piedras para hacer cal, que era una aldea reducida y que su gente era un poco huraña. Sin embargo, lograron conocer algunos detalles del pleito de Felipe con Juan. Así, cuando dieron las tres de la tarde, emprendieron el regreso a Talanga. Negros no barrones comenzaban a formarse en el cielo, como anunciando un inminente aguacero. Ay, ojalá que lleguemos al tiempo a Talanga. Miren, se está poniendo muy oscuro y parece que va a llover. Se dieron cuenta de la realidad, ¿verdad? Ay, sí, es verdad. No sabíamos que Felipe había emborrachado a Juan y que lo trajo amarrado a esta Talanga. Es verdad. Sí, es verdad. A los dos los trajo amarrados, a la mujer y a Juan. No. Pues miren, según contaron, después de matar a la mujer, desamarró a Juan. Ajá. Y le dio un machete para que se defendiera. Juan andaba a bolo y fue fácil para Felipe machetearle la espalda y volarle el brazo izquierdo, según los testigos. Cosa más horrible. Pero era muy hombre, porque antes de morir, le arrancó la cabeza de un machetazo a Felipe. Ay, es que estos hombres no se dejan. Pues sí, todo por el amor de esa mujer, que según dicen los testigos, era muy bonita, pero comprometedora. Todo el mundo sabía que tarde o temprano iba a suceder una desgracia por su culpa. Oh, chica, hasta dónde llega la coquetería de una mujer, ¿verdad? Sí, porque conociendo cómo era el hombre, ¿para qué lo comprometía? Bueno, bueno, lo que dijo aquella señora me llamó la atención. Ah, ¿qué dijo? El hombre ya le había dicho a Juan que dejara de molestar a su mujer y no le hizo caso. Ese día Juan pasó por la casa llevándose a la mujer y Felipe se les adelantó porque sabía que iban para quebradas. Ajá, por eso fue que algo le puso en el trago al tal Juan. A lo mejor. El ligerito se emborrachó y Felipe lo amarró y lo trajo al pie de amén. Sí, como medio tonto venía, me imagino yo. Sí, medio tonto. Bueno, 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 apresurémonos el paso porque ya viene la lluvia y viene el macanazo de agua. Sí. Ay, hay una casa. Metámonos ahí mientras pasa el agua. Ay, pucha, ya me mojé todita. Sí, caminemos rápido. Ve, ahí está la casa, ahí está la casa. Buenas. Buenas, se puede. Pasen adelante. Buenas. Ya voy. Pasen adelante, señores. Qué barbaridad, ¿qué no diría? Estamos en verano y de repente se viene esta lluvia. Muy buenas, muy buenas, señor. Pasen adelante, señoritas. Con permiso. Permiso. Venimos de quebradas y vamos para Talanga. Pero ya van a llegar. Pero por esta lluvia pienso que van a llegar ya de noche. Pero no importa. Le puedo dar cafecito caliente. No, no se moleste, señor. No, no se moleste. No, no hay ninguna molestia. Comónse ahí, por favor. Ya regresa. Ya regresa. Ay, sí. Tuvimos suerte en encontrar esta casa. Ay, como que este señor vive solo porque yo no veo a nadie más. O a lo mejor la señora no esté en la casa, ¿no? Ay, tengo un frío terrible. Ay, sí. Ay, qué raro porque no está haciendo frío, ¿verdad? Está bárbaro esta tormenta. Sírvanse cafecito, muchachos. Ay, gracias, señor. Gracias. Muy amable. Disculpe la indiscreción, señor. Usted vive solo aquí. No, tengo a mi señora, no tardé de regresar. Además, también estoy esperando a mi amigo. Pensé que era él cuando ustedes hablaron. ¿Y aquí cómo se llama, señor? Bueno, aquí están cerca de Talanga. Estamos casi en entrada. Queda un poco trecho. Mi mujer anda en el pueblo, pero ahorita no se ve nada por la lluvia. Ella no tardará en venir. Seguramente le agarró la lluvia en la mitad del camino. Ustedes saben cómo da la mujer que anda comprando todo, ¿verdad? Se entretienen en las cosas. Ajá, y ustedes no son de aquí, por lo que veo, ¿verdad? No, no, somos de la capital y estamos estudiando. Ah, qué bueno, qué bueno. Me gustan las gente que estudian. Lo que pasa es que nos dio por venir a Quebradas a conocer. Sí, es bueno conocer estos lugares, muchachos. Poca gente de la capital viene por aquí a pasar, a pasear o a conocer. Sí. Como los caminos son tan malos aquí. Así es, señor. Cuesta llegar. Y usted, ¿a qué se dedica? A la siembra de maíz y de frijoles, señorita. Ah. Ustedes saben que ese es el patrimonio de los pobres, ¿verdad? Sí. Cosechamos el maicito y los frijolitos que guardamos para la alimentación diaria. Ah, sí. Ustedes saben cómo son estas labores de campo, ¿verdad? No, qué bien. Bueno, hemos visto que aquí siembran mucho maíz, ¿verdad? Bueno, la cosecha de este año ha estado buena. Ya ven que estamos en verano y donde pasan ustedes por cualquier camino, en esas casas, van a ver las trojas llenas de maíz. Sí. Hoy sí que está raro eso de la lluvia porque en esta época del año nunca llueve. Aquí nunca llueve. Y es que el tiempo está más loco que nosotros. No le hagas caso, señor. Es que esta es muy molestona. No, se le echa de ver cajadita. Pero sí es raro que en pleno verano caiga un tremendo aguacero. Eso es lo que yo les digo. Rarísimo. Estamos en verano. Bueno, ¿sabe qué es lo que nos gusta de estos lados? Que al principio la gente es muy urdaña. Luego se cercioran de que la gente es peligrosa y comienzan a hablar. Y después se desviden en atenciones con uno, ¿no es cierto? Es que sí somos por acá, sí somos por acá, un tato desconfiado. No, no. Y como dice usted, la gente de otros lugares, Tampoco viene por malos caminos. Ah, no, esos caminos, una barbaridad. Y me imagino que del invierno se han de hacer grandes lodazales por aquí, ¿verdad? ¿Qué sabe cómo son los gobiernos que no arreglan nada? Bueno, en algunos lados es fangoso, pero la mayor parte es tierra firme y no se hace lodo. Caramba, ya se tardó esta mujer mía. Posiblemente se va a venir hasta que escampe. Además, no es muy tarde. Apenas nos van a dar las seis. Lo que pasa es que se ha puesto muy oscuro. A mí me encanta cuando llueve. Además, estas cosas las queda uno recordando después, sí. Eso, eso es lo bonito de los paseos. Que a veces uno encuentra dificultades como la de esta lluvia. Es verdad. A mí me parece bonito recordar todo esto. Sí, relampagueando, muchachos. Hombre, me pareció ver que venía mi mujer por el camino. Venga, pongan atención cuando venga el otro relampo. Mire para allá, mire para allá. Es verdad, me pareció que venía una señora por el caminito. Eh, yo también la vi. Ah, yo creo que estoy choca porque... Oigan, yo no puedo verla. Vamos a ver. Mírala, mírala. Ah, sí. Sí, ya la vi con los relámpagos. Ah, ya puede estar tranquilo, señora. Ahí viene su doña. Se lo dije, yo no me engaño. La conocí porque trae envuelta la cabeza con una toalla que yo le regalé para la paz. Se ve que se lleva bien con ella, ¿verdad, señor? Dígame, ¿y su amigo irá a venir con esta lluvia? Ese no falla. Ya lo van a ver cuando llegue. Los muchachos siguieron a la espera de la señora que avanzaba despacio por el camino. El señor de la casa se portaba muy amable con ellos y ya le tenían confianza. Había encendido un candil que iluminaba pobremente la casa. Así que estaban juntos porque sentían un poco de frío. Afuera, los rayos hacían temblar los cerros. Oyeron claramente cuando la señora se sacudía los pies en la puerta de la casa. Buenas. Pasá adelante, mujer. Estos muchachos son estudiantes de la capital. Sí, ya me di cuenta desde que lo vi que no son de aquí. Ella es mi señora, muchachos. Mucho gusto, señora. ¿Cómo estás? De repente, afuera se oyó una voz que estremeció a todos. Juan, he venido a matarte. Soy Felipe. Aquí estoy, Felipe. Estoy listo. Acto seguido, e iluminados por la tenue luz del candil, se agarraron a machetazos. Felipe le pegó un machetazo en la cabeza a la mujer que se desplomó. Y Juan, con las ansias de la muerte, de un machetazo le cortó la cabeza a Felipe. La casa se llenó de sangre y de gritos de espanto. ¡No! ¡No! Y cuentan que los jóvenes que salieron huyendo despavoridos fueron encontrados en la carretera que conduce de Talanga a la capital, delirando, como enloquecidos, hasta que finalmente fueron puestos en tratamiento médico. Ellos relataron lo que esta noche acaban de escuchar. Todo fue verdad. Nosotros fuimos testigos de que esos hombres se mataron por una mujer. ¿Fue producto de la imaginación de los estudiantes? Nosotros no lo creemos así. Pero lo cierto es que volvieron al pasado con esa escena aterradora. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.